Ella es María Esther. Ella es María Esther. ¿Cómo te vas, Manny? Bien, ¿y vos? Un gusto verte. Ella fue el gran amor de Diego Maradona. Fue lo único bueno, sincero y lo más hermoso que pudo haber tenido Diego. Si tengo que decir algo de Diego, solamente que guardo lo mejor. Que fue una época en nuestra niñez y adolescencia. Y que la verdad que guardo lo mejor de él. Y lo que nos contó el Colo, esto te lo pregunto, que sufrió mucho. ¿Contaste mucho? Sufrió mucho por vos, Diego. Lloró sangre por ella. Escribí a las paredes del departamento con el nombre de ella por todo lado. Están todas escritas, las paredes del departamento de Diego con el nombre de María Esther Germán por todo lado. ¿Y sentís algo ahora al verlo al Diego y cómo progresó él futbolísticamente, lo que fue su carrera? Sí, siempre lo seguí. Sí, es un grande. Leyendo notas, pero después siempre me mantuve al margen de todo. ¿Y por qué crees que él nos contó el Colo, nos anticipó, que quizás la familia de él era un poco celosa, que los llevó como hasta separarnos, decía él? Sí, eso pasó. Pero también por ahí hay que entender a la familia que éramos chicos, que tal vez él estaba surgiendo y se estaba formando en el fútbol y tal vez pensaron que esto podía ser un obstáculo para su carrera. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardás? ¿De venirte a buscar, de ir a pasear? ¿Qué hacían juntos? Sí, de barrio, sencillo, humilde. Acá al lado había un potrero, así que jugaban acá. Así que lo tenía todo el día jugando a la pelota con mis hermanos y otros chicos de acá del barrio. Pero lo mejor, lo mejor. ¿Qué opinas de las otras mujeres que llegaron a su vida? ¿De Verónica, de Rocío? Para mí Claudia es una heroína, porque había que bancarse, estar al lado de una persona así, con su fama. Bueno, y del resto de las personas no voy a opinar porque sigo viviendo en el barrio. Y no, prefiero no hablar. Y hay una anécdota que te voy a decir. Una vez ella en Villa del Parque comió naranja con Diego. Se ensuciaron tanto que hasta el día de hoy Diego guarda ese pañuelo con su ciudad de naranja.